Llego allí, cuando le dicen a él que estoy ahí, me manda a pasar enseguida. Entonces llego allí, siéntese, ahí me senté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no le decía, che, yo le decía, mira el comandante, mira el comandante, lo venga a ver por una situación que me gustaría conversarla con usted. Y en ese momento oigo que hay un escándalo allá afuera. De su despacho. Y dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Él siempre estaba rodeado de muchos soldados, se cuidaba más que el carajo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Dice uno de ellos. Es la señora esa que viene a ver que dice que tiene el hijo preso. Y viene a dar escándalo porque dice que quiere verte para hablar contigo y demás. Mándala a pasar. Cuando dijo eso, oye, yo que conocía por oído la actualidad del Che, yo dije, ahora va, pobre mujer. Viene la mujer, eso es histórico. Cuando entra la mujer, el Che está parado. Viene y se le va a tirar a los pies a besarlo. Es una madre que se espera por su hijo. Y la acogé así, con la vocecita esa argentina. No, no, señora. La revolución no se hizo para que nadie le venga a usar los pies a otra persona. Párese, dígame cuál es su problema. Yo lo miré y dije, puño, pobre mujer. Yo conocí a los cílingos que le eché. Mire, comandante, han prendido a mi hijo que es inocente, un muchacho joven. Nunca se ha metido en política, ni con Batista, ni con ustedes, ni con nadie. Alguien lo acusó, un comité de eso que lo acusó y lo tienen en el preso en la cabaña. A lo mejor me lo fusila. Comandante, te ayude mi demás. Es la que yo le dijo. Así es, a ver, vengo, llamo una vez y dice. Coge el nombre, todos los detalles y en qué lugar de la cabaña está preso. Cuando yo oí eso, yo dije, puño, quedó el muchacho. Oye, así fue. Se va la mujer. Y así textualmente, pero muy fríamente, le dice. Vente para allá de la cabaña, le da la orden. Que acaban de fusilar ese. Que aquí nadie está preso por nada. ¿A qué diría? Que los fusilen y vamos a tener que yo no puedo perder tiempo con esas cosas. Yo le dije. Yo le dije esa anécdota, pero no sabía que estaba relacionado contigo. Sí, pero ¿sabes por qué la oíste? Porque el señor este que hace el libro. Enrique Rosa. El papá de Enrique Rosa. Vino y me invitó a comer. Me dijo que estaba escribiendo que necesitaba anécdotas del Cheyai. Y se las conté las dos anécdotas. Y lo escribió, y lo escribió. Eso. Yo fui el que se lo dije. Ya. Pero eso lo escribió. Fíjate cómo pasan las cosas.